El incendio que dejó 39 muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez sigue generando eco en distintos puntos del país. Tanto en San Cristóbal de las Casas como en Tapachula, migrantes y activistas condenaron el hecho. Exige la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, un cambio en la política migratoria del gobierno mexicano para evitar más muertes de migrantes y denunciaron que los centros migratorios del INM son, según ellos, de tortura. David Morales es representante del colectivo de monitoreo Frontera Sur. Desde hace años hemos documentado que las estaciones migratorias no son lugares en donde deben estar las personas migrantes. Desde hace años también hemos dicho, y sobre todo a partir de la pandemia, de que estos lugares no tienen mecanismos de prevención ni estrategias de seguridad y justamente fue lo que sucedió. Las personas no fueron liberadas, las personas fueron mantenidas en el lugar y fue el Estado el que generó esta situación. Maricela Sanibel Reyes de la agrupación Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes cuestionó las políticas migratorias. Las políticas migratorias de México son políticas migratorias de muerte, son políticas migratorias de detección, detención y deportación de las personas migrantes. Como colectivo de observación y monitoreo exigimos que pueda haber una política migratoria humanitaria. En Tapachula, Arturo Antonio logró escapar del bus que los trasladaría al centro migratorio siglo XXI. Este migrante hondureño aseguró que él estuvo antes en Ciudad Juárez, en la estación provisional donde fallecieron los 39 migrantes. No, no, ahí no hay nada, ahí lo tienen a uno como nada, pues no lo tratan bien a uno, no lo tratan bien, nada bien. Los colectivos señalaron que la presencia de migrantes en México ha aumentado en los últimos meses después de que Estados Unidos anunciara la deportación inmediata de migrantes en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el título 42.